Ah, ya, 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 oh Dejo la mano, ah, 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 ya, oh Maneras fueron muchas y nunca le hice la L Ojalá nadie lo cele a mi hardcore NN Me puse a tomar sabiendo que ya no me quiere Vio, tenía una etnia, mi esencia no repelen Me ha costado mucho, así mismo como ustedes Te hablo de pasar la caña, si es que bebo desde el jueves Mentira, era broma, surgir en los pinceles Me vine al pay cogo yo a conectar con puros reales Jugando en modo arcade y bajalando los peldaños He estado en varios piños haciendo discos con los años Veteándome de otro, escucho rap fumando caño Demuestra habilidad para grabar con los de antaño Mi saga ponga rasca, será tocar mi alcance Mirando hacia atrás me doy cuenta de lo que avance Yo me estoy así, indio dame, en silencio Educa los pupilos al puro estilo de Black Panther Todo fuerza y sacrificio de un amplio beneficio Con un rap inteligente y un toque de desquiso Fue difícil, no me apoyo, solo tres Pero aquí seguimos con los mismos dos años después Fuimos anonimos, el del beat, el Thema Built Lo han pesado y el mundo, el Polo y los ha sonado Te lo encargo, te lo encargo en movimiento Yo por hoy me llamo pa' que cante gratis en su evento El respeto lo ganamos, paso a paso progresamos Con un rap sin miedo y realidades que miramos Jamás nos rendimos ante mala gladuría De los que dijeron que mi rara porcaría Ahora su hijo escucha nuestra música, no sabía Así que tu lucha contra mí, dala por perdida El camino fue difícil, fue terrible caminar Te hablo desde mi legión, donde siempre quise estar Firme en la batalla, me mantengo acá en el tiempo Con lo mismo hermano, algunos se fueron perdiendo Se dio oportunidad, también se dio verdad Conociendo con rara, verdad era amistad Liga nuestra, tirifalora, legión quedará Marcado en tu oreja, también en mi solo un cabo Y definido en esto, ni canjando perderá El flow en el cemento, respetando la escuela Y seguimos preparándome el clopino con el canto Y ahora que domino, sobresalgo en el asfalto Manteniendo real lo que muchos dejan falso Dejeo un laustaro record, desconoce el descanso Y yo mientras improviso, desde cuando me levanto El rap me encanta tanto que yo no puedo parar Que de hace mucho tiempo yo no lo puedo dejar Tampoco lo he pensado, es como mi gana de tomar Es mi desvicio, es mi forma de sacarme Armas de este precipicio, soy como dijo Pero diez veces peores, aquí nadie se pone La chaqueta es al lado de los mejores Si sobrevivo a las peores Hoy la mente clara pa' tomar las decisiones Vivo al Marquendel, no me importa lo que diga No te sigas su camino, que aquí yo escribo mi destino Y como ves, que sigo de pie Concretando lo que alguna vez imaginé En el camino con personas me topé Más que raperos sigo siendo de la línea misma que empecé Antes de ser MC, conocía del papel Y yo, de la típica conecta Desde la legión de Lautaro Record Y yo, atrapa Luzdao Desde el monte ¡Adiós!